Les cierro sus puertas de abajo Al tiro, probablemente alguien quiera caer por su lado Todos al piso para que no nos vean Si, si, a ver Mira, 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 mira Regreso Uh, tenía Trophy System, cabrón Oh no no no, te tiene Trophy System Si chinga Pero nada más vale una para uno güey No, vale dos ¿Vas a su puta madre le digo? Ya no tengo báligas Ya no tengo balas de misil Yo tampoco ¿Quieren un avi? Eh Pues dale, no tenemos nada aquí Para que pases Con nuestro recorrido hacia el loadout Nos tenemos que ir a esa tienda wey A chingado wey Ah, vehiculo atras, vehiculo atras Se bajo ahí con ustedes Vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente, vente Estás bien, estás bien Ya lo mataron No Ahí viene Ahí viene Te voy a unirte No, 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 no dijo quien encuentre ¿Dónde verga? ¿Eres un UAV? ¿A quien le disparaste, Romani? Tengo alguien aquí abajo de mi Aquí te juro Ok, voy a presionar No, no, no Ahí está, ahí está, ahí está De ese llamado Pero si vengan por mí, wey Oigo pasos abajo Soy yo, soy yo, soy yo Aquí estoy Ya, voy ¿Es que eso, Romani? Ya, vamos Vamos por aquí, por la orilla, por la orilla Que hueven, en mi techo había balas Había escudos Romani Está muy solo allá Mira, corren rojo, tío Ahí va Vamos acá Oscar Mike No 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 sabía que había estas vías que estuvieran aquí Está muy bien No No Para acá, para acá, para acá Oscar Mike No veo nada, no veo nada Alguien me está disparando No, no, no No se de donde, no se de donde, no se de donde, pero me estoy coliendo Y yo estoy viendo, wey Ah, ya estoy viendo Todos al vehículo, todos al vehículo Dale, 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 pero cándate Tírate el piso, tírate el piso ¿Eh? Eh, no, wey, no te vienes, wey, pichita Figación de misil, fijación de misil Figación de misil, Diego Ay, wey Atrás Salimos, perdimos un soldado Tengo, tengo para revivir la neta Ah, que hueva, que tengo mi lodo Y estaba atrás ¿Quién es el escudo? Marco, marco la tienda, rápido, rompe aquí Marco la tienda No, hay alguien en el techo de allá Hay alguien en el techo de allá Hay alguien en el techo de allá Están arriba de la tienda No tengo la... Ahí vi a uno Ok, vamos a correr abajo de Ok, dale No, no, no No, no Ahí vi Dime por favor que no fuiste tú Que entraste en disparo primero Ah, no No, no No, no No, no No, no 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 ¿Tienes que vaya por ti en el carro? Negativo, negativo ¡Gachis, gachis! ¡Queda rifar este pinche armando! ¡Cade aquí, güey! ¡Cade aquí! ¡Tienes un helicóptero arriba! ¿Yo? Sí Así es cierto ¿Hay alguien allá adentro que me está pegando en la prisión? ¿Alguien atrás del tiro, Manny? En frente mí hay uno Y ya tiene arma Oh, güey, un pinche sniper no sé en dónde En la prisión Un poco de allá me puede dar, güey Pues, de ahí me apunta a mí ¡Venga, mando! ¡Sí puede! ¡Sí puede! ¡Sí puede! ¡Sí puede! ¡Ah, fué, güey! ¡Están bien lejos! ¿No entraste, Manny? ¡Sí! 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 No, 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 no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Lo compramos aquí! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah, te valió verga! ¡Ah, bueno, aquí hay dos cajas! ¡Ja, eso es! Espera, necesito meterme a pensar en el témis ¡Wey! ¡Nadamas hay uno acá, güey! ¡Maldito, hay uno de la derecha! ¡Ah! ¡F***, güey! ¡Hay uno en la caja! ¡Hay uno que viene hacia acá! ¡No! ¡Sobre, sobre, sobre! ¡Cubierto! ¡Cubierto, cubierto! ¡Ah! ¡Melo chingué, güey! ¡No, mamme! Tengo escudos aquí arriba, tengo dos ¡Dámenos, tengo escudos! ¡Oh, güey! ¡Nombe, güey! Debian haber visto eso, güey ¡Ah! No sé, ¿con qué te lo peleaste? ¿Con la RPG? Con la RPG, era lo único que tenía ahí ¿Qué hacemos, Rosa? No sé, por lo pronto me voy al cielo ¿Están a mover al loadout? ¡No! ¡No! ¡Aquí! ¡Pero es ya, güey! ¡Ya! ¡Ah! ¡Le disparan, me disparan, me disparan! ¿Lo bajé? ¡Atrás también, atrás también! ¡Métete, métete, métete! ¡Ah! ¡Llevan de afuera! ¡Llevan de afuera! ¡Están en el tren rojo! ¡Ok, ok, ok! ¡Está en el camión! ¡Está en el camión! ¡Está en el camión! ¡De aquí lo veo! ¡Ah! ¡F***! 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 Afuera dejé una pistola, yo! ¡Una SMG! ¡Armando! ¡No, pero no dijo Team White! ¡No, no dijo Team White! ¡No, no dijo Team White! ¡Viene otro, viene otro! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! ¡Aguanta, Diego! ¡No, no salgas, no salgas! ¡Tienes un sensor al lado! ¡Tienes un sensor al lado! ¡Tienes un sensor al lado! ¡No seas...! ¡Ay, no funciona, pero es mi truco! ¡Marca el sensor! ¡Ahí está el sensor! ¡Ahí, atrás de Armando! ¡Lo moví! ¡A la tienda! ¡Hay nadie! ¡Hay nadie! ¡La tienda está limpia! ¡Cuidado contra-izquierda! ¡Cuidado contra-izquierda! ¡Cuidado contra-izquierda! ¡Cuidado contra-izquierda! ¡C acontecer la tienda! ¡Esta la tienda! ¡Deteraz! ¡Detrás! ¡Noos weyes! ¡ manaos weyes! ¡Detrás de Armando! ¡Detrás de Armando! Hace, 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 hace... Yo vení bien, yo vení bien... Es equipo, es Team Vibe, es Team Vibe Chingamos, chingamos, chingamos Calma, calma, calma Ay, hasta se alcanzó a revivir Pincha Romani Ok, cuatro equipos Seis personas No, tres equipos, seis personas más Dos equipos Cinco personas más Venga, venga Venga Romani, aquí puedes caer, güey Pero era allá, güey, era allá, güey No, 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 la voy a jugar arriba La voy a jugar arriba Yo soy el UAB Hay un equipo de tres Y un equipo de dos Dos equipos, sí Hay unos que probablemente estén aquí Ya los vi, están más atrás ¿Cuántos son? Nada más vi a uno Vente Diego, aquí estamos adentro del círculo Sí, aquí están Sí, aquí están Aquí están, hay uno ya afuera Déjalos que se maten, déjalos que se maten Hay dos afuera En esa barda No, yo ya valí Listo Siguen la barda Están atrás de esas paredes Están atrás de esas paredes Sí Son dos Dos a dos Me metí en la trinchera Uno menos Uno menos Está atrás de la pared Hay uno en el arbusto Y hay otro atrás de la pared Checate Él tiene que salir así Ahí, quédate, ahí, quédate No lo veo, güey Ahí estás bien Ya salí enfrente de ti Ya, pégale al otro No le pegues al que está abajo Uno más, uno más No, 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 él no Ok, alguien tiene self Alguien tiene self Levántate y pégales Levántate y pégales Ahí está Ya, güey Muy buena, hermano Me rompí a hecha madre Razer Me están informando Que rompimos un record ¿Por qué? El jugador comparado Más veces en toda la historia De Warzone Me lo gané yo Con Veinticuatro veces revivido ¡Ah, chinga! ¡I'm going dark!